¡Eso! 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 Con este carnavalito nos vamos despidiendo ¡Ajá! Ya viene Javier Dolores ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Eso carnavalito! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Oche! Esto tú nos reconoces Esto tú nos reconoces Orgullosa Guamanrina Pretensiosa Allí escuchan ¡Ey! 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 ¡Ora! 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 Muchísimas gracias Soltaño, 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 soltaño Celestina, amigos, René Flores Actualitario del Sur Desde Ayacucho me mandaron flores Desde Miraflores me mandaron flores En una canacita llena de amores En una canacita llena de amores Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito ¡Eso! ¡Qué bonitos carnavales! ¡Al estilo de rogambones! ¡Eso! 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 ¡Eso!